Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió No, guerra, malderra, malderra Máderra, esa, esa, esa Guerra, malderra Ese cachorra, no, esa perra Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Desde mi hijo sufre Ay 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 con sus puchero Lo que toque dar Má guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro El matador es matador Papi, que te sucede Ahora te muertes que usted, traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador, traigo el uno, yo traigo el dos, pa' mi cubano, de corazón. Que cuesta mi gente, tu sabes, es para que chalo. Hola mi gente, hola mi gente. Hoy es martes, día de fumigación, y que vamos a fumigar, por supuesto que garrapatas mi gente, y como andan esas garrapatas. Oigan, las constantes fumigaciones, las traen completamente mareadas, dándose cabezazos las unas a las otras, mordiéndose las unas a las otras, aplastándose las unas a las otras. Y hoy, hoy les aseguro, que traemos veneno del bueno, si mi gente, si, del que es completamente letal, para las garrapatas, si, para las garrapatas mitómanas, para las garrapatas chouseras, para las garrapatas payasas, para las garrapatas violentas. Mi gente, no se pierdan este programa, que les traigo todo un resumen, de lo que ha estado sucediendo, en San Nicolás del Peladero, en lo que supuestamente decían, iban a ser cientos de miles de cubanos. Y como todos sabemos, no llegaron ni a trescientos, y ello, pese a como dice el título de nuestro programa de hoy, a que llevaron allí, alcohólicos, drogadictos, y otros, para hacer bultos. Y claro está, mi gente, claro está, todo viene con sus debidas pruebas. Repito, no se lo pierda, que esto comienza su despegue ahora mismo. Si, mi gente, si, porque indudablemente, la operación organizada, desde el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, si, lo que vengo denunciando, hace ya más de un mes, y para lo que entregaron partidas sustanciosas de dinero, pues si, esa operación ha sido nuevamente, un rotundo fracaso. Y si a alguien le cabe alguna duda, de cómo se dirigió esto, desde el Departamento de Estado, por supuesto, con la participación de las oficinas de prensa, y de todos los medios de prensa del sur de la Florida, y claro, mi gente, los que en otros lugares, regularmente participan en las campañas contra Cuba. Pues, oiga, para cerciorarse de eso, solo hay que ver la cantidad de tweets que ayer los funcionarios, precisamente del Departamento de Estado norteamericano, estuvieron emitiendo. Eso sí, mi gente, no tenían ni fotos buenas para los tweets, no, 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 fíjese usted, usted va ahora mismo, a las cuentas de esos funcionarios, y va a ver, que la mayor parte de ellos, ha tenido que retirar las fotos que habían puesto. Bueno, excepto estos que sí la dejaron, y como ustedes ven, también en este caso, se trata, como en los anteriores que estoy explicando, de imágenes de los revolucionarios que en mayoría salieron a defender las calles de Cuba, salieron a defender el socialismo de Cuba, que como todos sabemos, que como todos sabemos, es el único sistema viable, para garantizar la vida de este pueblo. Sí, mi gente, sí, tronco de papelazo, uno de los primeros papelazos del 11 de julio. No le quedó de otra a los funcionarios del Departamento de Estado y la Embajada norteamericana, que echar mano a las fotos de los manifestantes revolucionarios el pasado 11 de julio. Bueno, imagínese usted, si a ese nivel están haciendo este tipo de papelazos. Oiga, no quieran ver lo que les tengo para hoy, se van a dar gusto. Ah, pero mi gente, mientras mentían descaradamente contra Cuba, mientras se inmiscuían descaradamente en los asuntos internos de Cuba, sí, mientras eso sucedía, dejaban de mirar una vez más hacia su país. Y como les decía hace un rato, empleaban el dinero en tratar de dañar al pueblo cubano, en lugar de emplearlo, y lo repito una vez más, en salvar la vida de los miles y miles de norteamericanos que continúan muriendo en aquel país bajo las balas. Sí, mi gente, sí, entre los múltiples tiroteos que ayer 11 de julio hubo en Estados Unidos, la prensa de aquel país estuvo refrendando estos en varias tiendas, por supuesto con muertos y heridos. Escuchen esto, mi gente, y díganme ustedes una vez más, si esta gente ahora mismo están garantizando los derechos humanos de su pueblo. Díganme usted, ¿qué tipo de gobierno es aquel que anda mirando para una islita pequeña que tienen a 90 millas, mientras delante de sus ojos masacran a los suyos a cada hora con armas de fuego? ¡Pulo! ¡Alber! ¡Estudio! Vamos a California porque ahí investigan una serie de tiroteos en tiendas 7-11 que dejaron al menos dos personas fallecidas. Los incidentes ocurrieron en distintas ciudades del sur del estado. Así es, al menos fueron cuatro tiroteos esta madrugada. El primero fue en Riverside, que dejó a un cliente baleado en la cabeza en estado crítico. En Santa Ana, un hombre fue asesinado en el estacionamiento de una tienda. En Brea, mataron al cajero. La investigación preliminar indica que le dispararon durante un robo. Y el incidente en la Abra terminó con varias personas heridas. Cabe recalcar que esto ocurrió hoy en el 7-11 o 7-11, es decir, el 11 de julio. Sin embargo, tampoco se ha confirmado que los tiroteos tengan alguna relación con la fecha. ¡Lo vieron, mi gente! Oiga, no hay ni que comentar, ¿verdad? Candil de la calle y oscuridad de la casa. Ahora, mi gente, como les decía, tenemos muchísimo contenido para hoy. Les propongo escuchar a continuación lo que ayer desde las organizaciones terroristas se estuvo diciendo. Y quiero también que ustedes constaten lo que les vengo informando hace varios días. Sí, sobre el contenido de las reuniones que han estado haciendo. Sí, sobre la desesperación total que los embarga. Sobre la frustración que se ha apoderado de todos ellos. Escuchen esto, mi gente, y se lo demuestro. ¡Pum! Lo primero. Alex, estudio. Y les quiero decir a todos que estamos convencidos que la libertad en Cuba se acerca, que es totalmente inevitable y que va a pasar. Y que tenemos que seguir aquí con mucha energía hasta el final, porque va a pasar. Y no nos podemos en ningún momento echarnos para atrás. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, sí. Son los composteros de la 2506. El símbolo de la derrota y la rendición allí en San Nicolás de Peladero. Mire usted, llevan más de 60 años diciendo exactamente lo mismo. Sí, que la libertad de Cuba se acerca, que es completamente inevitable, que tienen energía, que van hasta el final. Oiga, ¿usted no se acuerda que antes de salir a invadir Cuba, le prometieron al presidente norteamericano llevarle un pelo de la barba de Fidel? Y mire usted, no, no se llevaron pelo alguno. Eso sí, y se los tengo que decir. Muchos de los pelos de ellos, y no precisamente los de las cabezas o las barbas, quedaron plasmados en los arrecifes de Playa Girón cuando se arrastraban de nalgas. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos ahora al vividor del albino terrorista, al defraudador de grans, al tumbador de dinero. Ponlo, Albert Estudio. Le pedimos al presidente Biden que no haga más concesiones y que trabaje con los europeos canadienses para cerrarle a este régimen las vías de ingreso económico. Lo vieron, mi gente, por supuesto, lo que siempre les digo, pero escucharlo de boca de ellos, indudablemente le da aún más valor a lo que denunciamos. Ahí usted lo tiene, tanto ellos como los mercenarios que reciben migajas y le hacen el juego, que por supuesto en estos momentos son poquiticos. Están trabajando en pos de la asfixia total del pueblo cubano. Sí, mi gente, sí, como todos sabemos, no les alcanza con el cruel e inhumano bloqueo impuesto. No, quieren mucho, pero mucho más. Y como usted ve, una de las esencias de los planes que acometen es torpedear cualquier entrada de dinero en Cuba. Sí, para que no haya dinero para comprar alimentos, medicinas y con ello lograr el ansiado sueño de tratar de rendir por hambre, necesidad y enfermedad al pueblo cubano. No, mire usted si son descarados que lo dicen públicamente. Sí, que están trabajando para cerrarle a Cuba todas las vías de ingreso económico. Se los decía a mi gente que la prioridad en estos momentos del Departamento de Estado norteamericano, recuerdan que se los dije que no estaban aceptando aplicar a otros grants que no fueran los planes contra el turismo en Cuba. Miren ustedes que poquitico demoró Boronac para anunciar que ya están metidos en eso. Ahí usted tiene una prueba más de la veracidad total de las informaciones adelantadas que les doy aquí apenas y ellos planifican sus acciones. Pero les propongo algo, sí, porque sucedió también lo que les vengo diciendo hace días, ¿eh? Claro que salieron a tratar de justificar el rotundo fracaso de este 11 de julio. Escuchen esto, mi gente. Lo que ellos supuestamente dijeron sucedió en Cuba. Increíble, ¿verdad? Por los... Alex, estudio. Por el día de hoy la gente repartió volantes contra el régimen, hizo protesta, tocó las cazuelas, hicieron lo que pudieron, pintaron un letrero. Lo vieron, mi gente. Miren, eso es mentira. Pero hagamos algo, ¿qué ustedes creen? Si dejamos que dos de sus voceritos baratos asalariados, que el agente Pajusín y la garrapata de potrero lo desmientan completamente. Todos sabemos, mi gente, que en Cuba no pasó nada. Pulo, Albert Estudio. Han salido cubanos en Manzanillo. Un médico se pintó Patria y Vida en La Bata. Hay otros videos de jóvenes cubanos que salieron solos. Yo no quiero desilusionar a nadie, pero no te puedo mentir. No te puedo decir otra cosa. Porque a la hora cero me di cuenta que nadie de los que hablaba y alardeaba tenía un apoyo tan siquiera para apoyar a ese pueblo de verdad. Que sí, podemos manifestarnos e irnos para Casa Blanca. No un día, ni dos. Ni ir a hablar y meterse en un hotel. No, 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 no. Podemos pasarnos un mes. Que no lo va a ver. Lo vieron, mi gente. Dígame usted si sus propios voceritos desmienten o no completamente al albino terrorista y todos los cuenteros que estaban sentados allí. Oiga, que cada vez esta gente pierde más el respeto por los receptores de su mensaje. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Mire, supongamos que fueron tres o cuatro, como dice Alexander Otaola. Dígame usted que representan tres o cuatro mercenaruchos en Cuba con respecto a los millones que defendemos esta revolución. Oiga, esos frustrados tienen que acabar de convencerse de una vez que lo que prepondera es lo que queremos la mayoría. Y si usted une todos los que ayer supuestamente salieron a atacar a Cuba y como dicen ellos en el mundo entero. Oiga, mi gente, ni por asomo llegan a mil. Y dígame usted, ¿qué son mil con respecto a 14 millones de cubanos? No, mire, cifra. Cifra es la que tuvimos aquí el primero de mayo. Más de cinco millones de cubanos en las calles ratificando su decisión de defender el socialismo en Cuba. Entonces, contra eso, ¿qué son tres tristes mercenarios? Sí, mi gente, sí, sabemos que de eso viven, tratando de amplificar lo que hacen los escasísimos seguidores que tienen. Y es que mi gente están viviendo de lo que arañan. Se han quedado sin seguidores. Oiga, usted quiere que se lo demuestre. Mire, le propongo comenzar esta parte del programa por lo que estuvo diciendo ayer en el pequeño artículo. Que tras la pequeña marchita que se hizo, convocó la garrapata de Potrero en nombre de las organizaciones terroristas que le pagan. Escuchen ustedes lo que estuvo diciendo allí el comisionado, mi gente, de la ciudad, por lo... Albert Estudio. Hola, gracias por hacer este movimiento. Y su gente también. Hola, gracias por hacer este movimiento. Y su gente también. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, ellos le llaman movimiento a eso. Mire, usted está viendo ahora mismo un paneo total de ese actisco que hicieron. Vea usted que no llegan a las 300 personas. Le recuerdo que estos son los mismos que venían caminando en la citada marchita. Que, como comprendemos, mi gente, fue un rotundo fracaso. Pero quiero detenerme en algo. Oiga, si para los politicuchos de Miami, convocar menos de 300 personas es tener un movimiento. Oiga, eso no es más que la muestra de lo mal que andan. No es más que una muestra de lo que les estoy exponiendo aquí y de las mentiras que todos tienen que meter para tratar de justificar el dinero que le tumban al gobierno de los Estados Unidos. Oiga, mi gente, y para colmo, estuvieron mintiendo descaradamente. Sí, les recuerdo que ellos trataron de usar los poquitos mercenarios que quedan en Cuba. Sí, en estos días hemos estado desmontando todo eso, ¿verdad? Para poder armar su show. ¿Ustedes recuerdan el autosecuestro del Coco? ¿Ustedes recuerdan la falsísima huelga de Otero Alcántara? Pues miren, escuchen esto, que viene de las manos de Rositas Trescabillas. Díganme usted si esta gente se respeta para algo. Ponlo. Alex, ¿estudio? Hay gente huelga de hambre ahora mismo en prisión con Luis Manuel. Hay gente huelga de hambre ahora mismo en prisión con Luis Manuel. ¿Lo vieron, mi gente? Por supuesto, eso es mentira. Oiga, yo le aseguro a usted que Luis Manuel Otero Alcántara no está en huelga ni de hambre, ni de sed, ni de ambas. Luis Manuel Otero Alcántara ahora mismo está comiendo como un mulo. Y no es necesario decir más nada, ¿verdad? Eso sí, mi gente, en ese actico de mala muerte hubo algunas confesiones, sí, hubo algunas confesiones. Hubo quien dijo medias verdades, sí, como el bistecito Ávila. Ahora, recuerde usted que siempre reconozco a mis enemigos cuando dicen algo que es al menos medianamente cierto. Ponlo. Albert Estudio. Recuerden que para lograr un día en la calle en Cuba estuvimos dos años en la calle aquí. Y si hay que estar dos años más para esperar el fin de la dictadura, vamos a estar dos años más en la calle. Porque la libertad de Cuba vale una vida en la calle. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva! ¡Vamos de dos años! ¡Vamos de dos años! Sí, efectivamente, ustedes lo han escuchado. Oiga, aunque no le gustó mucho a alguno de los extremistas que estaba allí, pero usted lo escuchó, ¿verdad? Sí, dice el bistecito que para lograr que salieran un ratico, un grupito de vándalos en Cuba, ellos tuvieron que estar dos años cacareando desde Miami. Oiga, dos años ganando dinero sin pinchar para fracasar en poquitico tiempo. Claro, mi gente, se los decía hace pocos días, no por gusto esa payasada la están haciendo precisamente delante del monumento erigido a la derrota. Claro que sí, allí mismo, en San Nicolás del Piladero. Oiga, pero yo les quiero mostrar algo más de este mismo artico, ¿sí? Vean ustedes cómo ellos van frontalmente contra los más que demostrados intereses de la mayoría en Miami. Vean ustedes una vez más la prueba de cómo esta bandita de fascistoides tiene secuestrada la política de todo un país y tiene además machucada a la familia cubana. ¡Ponlo! Albert Estudio ¿Almorzaron o no? ¿Quién quiere pasaje gratis de Cubamax? Pero veo políticos hoy aquí haciendo política artidista sin mencionar que en la mano tienen que encerrar estas agencias de viajes a Cuba. Si usted lo ha escuchado bien, están completamente traumatizados con la cantidad de cubanos que están viajando a Cuba. Y más ahora con la apertura de los vuelos directos a provincia. Sí, la cantidad de cubanos que están viniendo a ver y a compartir con su familia. Oiga, usted vio que incluso esos que están ahí, una buena parte no aplaudieron la graciacita de esta mujer al pedir la draconiana y fascistoide medida de cerrar las agencias de viajes contra Cuba. Oiga, eso equivale a pedir agredir directamente a las familias cubanas. Y como todos escuchamos, están presionando a los políticos del sur de la Florida para que una vez más se presten a los intereses más espurios y bajos de estas hordas fascistas. Claro que sí, hordas fascistas a las que también pertenecen los citados políticos. Pero se lo repito, mucha gente de ese público, usted lo escuchó, no aplaudió. Y usted sabe por qué. Yo se los voy a explicar. ¿Qué ustedes me dicen si les informo que allí había gente que tiene pasajes gratis de los entregados en Miami? ¿Qué ustedes me dicen si les digo que entre los que caminaron y estaban allí hay gente que próximamente arribarán a Cuba? Entonces, mi gente, es todo o no hipocresía y descaro allí en San Nicolás del Peladero. La única ideología que prepondera allí es la del dinero, el rojo y el tumbe. Pero les propongo, mi gente, irnos a la marchita, sí, porque hay mucho que hablar de la marchita y de la convocatoria frente al Versalles. Sí, convocatoria que al final tuvieron que meter en la citada marchita porque lo que venía era un buchistico de garrapatas. Las personas necesitaron inyectar otro grupito de garrapatas borrachas para poder lograr un bultico allí. Sí, para, como les decía, poder casi llegar a las 300 personas que representan el 0.000% de los cubanos que residen en Estados Unidos y también de los que residen allí en Miami, no hacen cifras absolutamente en ningún lugar. Pero veamos, mi gente, veamos quiénes integraron esa pequeña cifra que lograron convocar. Eso sí, no sin antes escuchar a la propia garrapata de potrero llegando al lugar y previniendo a su publiquito de que iba a haber más prensa que gente. Ponlo, Albert Estudio. Cuando hay mucha prensa hay poca gente. Cuando hay mucha prensa hay poca gente. Es muy importante la masividad, es muy importante la cantidad, es muy importante demostrar mayoría. Es muy importante, señores, muy importante. No necesariamente el resultado usted lo ve al momento, pero definitivamente la superioridad en número, dale, la superioridad en número, pues lo único que hace es darnos cartas de victoria. Lo vieron, mi gente, vieron como él mismo reconoce que lo único que tienen es demostrar mayoría que la superioridad en número es lo único que les puede dar la inexistente victoria. Dígame usted si la cifrititica que había allí hace número y lo repito en algún lugar. O sea, mi gente, la propia garrapata de potrero, ya de antemano, reconocía la rotunda derrota que sabía iban a sufrir allí. Oiga, y usted lo vio, bueno, ahí se los está poniendo Albert Estudio. Nuevamente con chaleco antibalas, con un montón de escoltas. Todo para un chillón que no tiene valor personal alguno y que, como hemos visto, no convoca a nadie y mucho menos logra algo. Oiga, ¿cómo es posible que este que se dice influencer allí en Miami, o sea, alguien que influye en la comunidad, tenga que andar con escoltas y chalecos antibalas? Oiga, ¿dónde está la gente que lo quiere y lo apoya? No dicen que ese es su pueblo. Claro, mi gente, infladera, shows baratos, que es lo único que saben hacer. Y eso sí, mi gente, como todo lo que organiza este desnaturalizado, no podía faltar la vulgaridad extrema y las malas palabras. Ahora, escuchen apenas este fragmentico de la conguita, sí, de la conguita que metieron. Por cierto, una conguita de mala muerte que para nada sonaba bien y que todos sabemos lo hicieron copiando completamente las manifestaciones revolucionarias en Cuba. Dígame si no caracteriza eso a todas nuestras manifestaciones, sí, mi gente, las congas. Y ahora ellos, recorteando todo lo que hacemos aquí, también ponen una conga. Claro, una conga con muchísimas palabras obscenas. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! ¡Vaya con Mucha Minka! ¡Vayanse de Cuba Minka! ¡Vayanse de Cuba Minka! ¡Vayanse de Cuba Minka! lo vieron mi gente que mala imagen verdad dígame usted si ahí van personas de respeto dígame usted qué tipo de causa defienden esta gente que tienen que vociferar en plena calle de manera indecente palabras obscenas en lugares por los que pasan niños abuelitas y abuelitos y estos gritando a toda voz malas palabras claro esto tiene sus antecedentes emigentes miren miren esto que les estamos poniendo si estos son los que ya se encontraban en el versalle si todos de la misma manada verdad bien los carteles que exhiben allí llenos también de palabras obscenas y de frases ofensivas sí indudablemente si algo caracteriza a toda esta fauna anticubana es precisamente su pésima educación y usted sabe qué es lo peor sí usted recuerda ayer todo lo que le dije aquí a mi ringa y a telemundo pues aunque usted no lo crea todo lo sucedido en el versalle esto que acabamos de ver y lo que vamos a ver a continuación fue transmitido en vivo por telemundo si usted puede entrar en al rojo vivo y ahí verá la transmisión íntegra de esto que les puse y lo que les voy a explicar ahora vean ustedes mi gente qué clase de puercá se transmite por esas televisoras yo quiero que ustedes vean a continuación lo que se estuvo diciendo y haciendo en ese show de mala muerte escuchen el discursito que trataron de soltar y lo que en verdad hicieron vean mi gente la contradicción garrapatoidal de siempre por los Alex Estudio Poder luchar por la libertad, poder luchar por la libertad de expresión, poder luchar por la libertad de expresión, tenemos que seguir empujando por esa libertad y que en Cuba sientan que nosotros nos estamos apoyando Mentira Mentira Comunista oportunista Infladora escarra Dale para Cuba escarra Un escarra oportunista como todos los cubanos que caen ¡Lo vieron mi gente! Oiga, tremenda libertad de expresión, ¿verdad? Sí, sí, tremendo empuje hacia la libertad. Usted los acaba de ver y de escuchar. Oiga, por cierto, ¿dónde habrán recogido todas esas chusmas sumamente mal educadas y violentas que llevaron allí y que estuvieron agrediendo a esa mujer solo mi gente por encontrarse en aquel lugar? Dígame usted, menudo futuro le esperaría a Cuba con estos fascistas. Pero oiga, ¿usted escuchó cómo ofende con malas palabras a esa mujer? ¿Usted escuchó cómo le dice descarada oportunista como todos los cubanos que quedan en Cuba? O sea, mi gente, estos fascistoides que dicen defender al pueblo cubano nos llaman a todos descarados oportunistas. Se lo repito, parece que fallaron en la captación de drogadictos y borrachos para llevarlos allí a ser bultos. Sí, porque, por supuesto, este no es el único ni el peor fallo que les voy a mostrar aquí hoy. Pero claro, mi gente, claro, que estas imágenes que estamos viendo y que, repito, fueron transmitidas en vivo por una televisora norteamericana son síntomas de la decadencia y el descalabro de aquella sociedad. Y específicamente ese mismo síntoma que hoy padecen los canales de televisión y la prensa allí. Pero por si fuera poco, yo quiero que ustedes vean cómo también utilizan ese espacio para amenazar públicamente a las personas que se manifiestan en Miami contra el bloqueo. Por lo, Albert Estudio. Hay una organización que es Tetaferra, que es Secuaz, de esa iranía que se llama Puentes de Amor. El domingo 31, ellos tienen orquestado una de sus pachangas aquí en el exilio, aquí en Miami. Hoy, nosotros vamos a contrarrestarlo. Nosotros tenemos nuestros muertos. Lo vieron, mi gente, sí, prestándose Telemundo para eso y, por supuesto, empleando el espacio público y teniendo como antecedente lo sucedido el pasado mes cuando agredieron a las personas de Puentes de Amor solo por ejercer su derecho a la libre expresión, pues mire usted, están anunciando públicamente hacer lo mismo o peor el próximo domingo 31. Es o no esta una incitación y un llamado muy peligroso y, repito, teniendo en cuenta los antecedentes de las agresiones cometidas por estos vándalos. Pero les propongo, mi gente, escuchar a continuación el llamado religioso, sí, religioso, que estuvo haciendo el terrorista expedientado y deportado Ramón Saúl Sánchez. Escuchen esto, mi gente, ponlo. Albert Estudio. Somos la voz de los que no tienen voz y tenemos que usarla de una manera humana, no política. Olvídense de la cabrona política. No política, humana. Lo de nosotros es una causa humana. Cada vez que nos dicen lo de ustedes político es para decir, es ideológico, es parcializado, es quien para allá, que yo pertenezco a la otra parte. No decir a cada rincón de esta tierra hermosa donde vivimos que nosotros también somos hijos de Dios, que nosotros también somos hijos de Dios, que nosotros también somos hijos de Dios. Se merece lo que sea, se merece que les pasen por arriba con un tanque de guerra, que les pasen por arriba con un tanque de guerra. Debían dejarlo retratado en la acera con un tanque de guerra por miserable. Sí, le pusimos también la contradicción. Usted lo escuchó, ¿verdad? Dice Ramón Saúl que son la voz de los que no tienen voz, que son apolíticos, que no les interesa la política, que les interesa a los humanos. Y por supuesto, utilizan a Dios para tratar de esconder toda la perversidad de que son portadores. Pero la verdad está ahí, mi gente, y por eso se lo pusimos. Le pusimos al verdadero Ramón Saúl Sánchez. Sí, ese que quiere aplastar cubanos con tanques de guerra. Ese ser extremadamente violento, con un pasado ampliamente terrorista. Y repito, archirreconocido por las propias autoridades norteamericanas. Sí, mi gente, sí, así de cara de tablas y de manipuladores son. Pero a continuación, mi gente, yo quiero que ustedes vean este show que se dio allí en medio de la supuesta manifestación. Y que saca a la luz pública una prueba más de quienes estaban convocados allí. De a quienes le pagaron para ir allí a hacer bultos y embarajar la escasísima convocatoria que tienen. Vean y escuchen bien esto, mi gente. Y después, por supuesto, se los explico. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! ¡Aquí no se va a quemar nada! ¡Estos son chivas! ¡Son chivas! ¡Tú lo sé! ¡Halo que tú quieras, que da igual! ¡Halo! ¡Halo que tú quieras a usted! ¡Oye! ¡Déjate! ¡Tú me conoces a mí! ¡Yo te conozco! ¡Quémalo todo! ¡Atrevete! ¡Dame la fuforera! ¿Quién tiene el poporero ahí? ¿Quién es un hombre? ¡Dame la fuforera! ¿Quién es un hombre? ¡Dame la poporera! ¡El payaso! ¡No, si no hay que verlo! ¡El payaso es el aquí! ¡El payaso es el aquí! ¡Oye! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No, que conmigo no traje nunca en la vida! ¡Oye! ¡Vamos a quemar a los líderes! ¡Vamos a quemar a los líderes! ¡A los símbolos! ¡No es una mentira! ¡No es un engaño al exilio cubano! ¡El exilio cubano es una mentira! ¡No es un exilio cubano! ¡Será un borracho! ¡Soy un borracho! ¿Lo vieron, mi gente? ¡Sí, sí! ¡Ese hombre que ustedes ven ahí! Y que también vieron en la marchita de Otaola Haciendo gestos extravagantes Sin camisa y con una conducta errática Sí, ese que vieron adoptando una posición sumamente agresiva Queriendo le dar candela a los letreros que se utilizaron allí Llamando chivas a personas Ese, ese ustedes lo escucharon reconocer Además de verlo por supuesto con la chispa en la mano Que es un borracho Sí, mi gente, sí Como ese Habían allí varios borrachos, drogadictos Personas con una situación económica y social desventajosa A la que les pagaron, repito Para hacer bulto en esa manifestación Bueno, ahí vieron a Ramoncito Sacándolo del lugar Pero todo quedaba filmado Y expuesto incluso en una televisora norteamericana Oiga, qué clase de vergüenza, eh Para las hordas fascistas anticubanas Pero qué bueno que se están mostrando Tal y cual son Bueno, mi gente De hecho, ya la propia garrapata de Potrero Nos había adelantado Quienes iban allí ¡Ponlo! ¡Albert! Estudio Porque ellos decidieron Son cuatro personas Cuatro borrachones De ahí de Twitter Ellos decidieron Que ir En esa caminata Hasta el parque de Bahía del Cochino El Obelisco Y hacer allí un acto de Respeto Al 11 de Julio Porque hay de todo En todos los grupos Tiene que haber de todo Porque en la Cuba Libre Habrá de todo Lo vieron, mi gente Efectivamente De antemano Dos días antes Alexander Otaola Lo alertaba Allí Iban a haber Borrachos Y además Yo les he puesto Las pruebas De que los había E hicieron De las suyas Entienden Ustedes Mi gente ¿Por qué esto ha sido Otro rotundo fracaso? Un sonadísimo Papelazo Para las huestes Odiadoras Anticubanas Oiga Si no hace falta Decir más nada Porque como siempre Les digo Y reza el viejo Axioma Una imagen Habla más Que mil palabras Y oiga Estas imágenes Que les he puesto Hoy aquí Hacen por millones Si o no Entonces Mi gente No nos queda más Que despedirnos Hasta mañana Miércoles El día Atravesado De la semana Donde volveremos Aquí A denunciar Y a desenmascarar Garrapatas Hasta mañana Mi gente